He sido testigo y partícipe cuando este profesor, estudiamos en el año 99, cuando el Colegio Margarita Santana Meravírez fue destruido o demolido, nos llevaron al Parque de Lure. Y resulta que este profesor, no solamente era profesor de instrucción pre-militar, enseñaba a las alumnas a las marchas, las orientaba, las preparaba físicamente, él hacía los tipos de técnicos que te hacían físicos, las piernas, te levantaban las piernas para que uno pudiera marchar. En una de esas oportunidades, cuando yo asisto al turno tarde, todo el mundo salió de favorito, incluyéndome, cuando una chica del quinto grado de secundaria, te hablo, salió gritando y con el uniforme abajo, solo estaba la blusa puesta. No recuerdo el apellido, quizás por respeto a mi compañera, porque no ha sido mi amiga de clase de salud, yo era de las tres turno mañana. Todo se le gritando y en esa oportunidad yo recuerdo que el auxiliar Roxana hizo todo un escándalo y se logró botar a ese profesor, al profesor Sarabio. Yo, después de tantos años, que hablo del año 98, 99, en el parque Lure, en esta base de director, el profesor Víctor. Ahora, en la actualidad, yo tengo hermanitas, una primita y una hermana, estudiando en el Margarita. Yo ya tengo casi 40 años y me duele en el alma volver a recordar, volver a pasar ese año que fue terrorífico para nosotras, porque no tuvimos promoción, recuerdo, porque teníamos que estar apoyando a nuestra compañera. Tengo conocimiento que esa compañera quedó embarazada de profesor porque la suspendieron de la escuela, por simplemente no tener mala imagen en el colegio Margarita. El año pasado me di con la sorpresa que este sujeto estaba enseñando en las peruanas, creo, y lo veo bien acompañado, pues, de la pareja regional. Y bueno, lamento mucho e invoco a la promoción, tanto del turno mañana que es Indira Gandhi, creo, Mahama Gandhi, recuerdo la promoción, y nuestra promoción del turno tarde. a quizás hacer una marcha y hacer una vigilia en frente del colegio Margarita para que este profesor no vuelva a retomar sus labores en esa institución que es de puras mujeres. Al profesor Sarabio lo votaron de Margarita en el año 99 porque firmamos un negocio.